Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llena el corazón sino esta imagen y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera. Mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo ese amor que crece y no se muere, bajo ese amor que sigue y nunca se acaba. Mientras tú existas, mientras que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño,